Hola, estamos aquí en mi restaurante Roe en Escazú. Es un restaurante que tiene una filosofía de producto sostenible. No utilizamos gluten, no utilizamos lácteos ni refinados. Es prácticamente producto entero como viene la naturaleza. Me siento muy feliz de apoyar esta iniciativa de turismo motor de desarrollo local de Fundecoperación, ya que apoyamos al productor, cooperamos con el medio ambiente, creamos puestos de trabajo y al final a nivel nutritivo, que para mí es la parte más importante, estamos comiendo producto de temporada, producto recién cosechado. Ahora lo que todos queremos es producto nuestro. Les invito a conocer más de tu modelo porque comprar local sabe bien. ¡Gracias!